¡Bienvenidos a Jansal, canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force! Hoy estamos, una vez más, en Jump Force y hoy os voy a enseñar realmente lo que es un Golden Freezer. Vamos a intentar coger a Freezer en el planeta Namek y transformarlo en Golden. Me gustaría deciros que es un placer estar aquí, que estáis apoyando los vídeos de Jump Force muchísimo y que me alegra muchísimo poder subiros Jump Force porque para mí es realmente brutal y deciros que simplemente mi nombre es Mark, bienvenidos al canal una vez más. ¡Qué contento estoy de estar aquí con todos vosotros con este pedazo de videojuego y vamos a ver qué transformación, qué poder se guarda, esconde Freezer detrás de su piel! Como siempre, es un placer estar aquí, tenéis mis redes sociales en la descripción y comenzamos con el vídeo de Jump Force. Mi nombre es Mark, ¡bienvenidos a Jump Force! Bien, antes de nada, Sians, estaba aquí en la posición del Kamehameha. Vamos a hacer combates contra la CPU básicamente porque estamos mostrando lo que viene siendo las habilidades, las transformaciones de los personajes de la parte de Dragon Ball, los que hay ahora mismo en la parte de Dragon Ball. Realmente es increíble tener estos personajes y es realmente brutal poder disfrutar de ellos, así que me voy a seleccionar a Freezer, me voy a seleccionar a Vegetta, que parece que en la miniatura está Vizco, y a Goku. Estos son los tres personajes que vamos a luchar, que vamos a probar, y como siempre voy a escoger como enemigo a Luffy, a Zorro esta vez, ¿no? Voy a escoger a Sasuke y a Seiya de Pegaso, ¿vale? De creo que Sani Seiya o los Caballeros del Zodíaco, no lo sé, no recuerdo porque estas series no las veo. Vamos a luchar en el mapa, pues bueno, pues de Namek, ¿vale? El mapa de Namek destruido, que realmente, pues bueno, pues bueno, destruido no, el mapa de Namek normal, que realmente es brutal, y vamos a intentar transformar a Freezer en Golden Freezer. De hecho, creo que he visto vídeos por ahí, pero no sé si en la beta está la transformación, y bueno, estamos grabando la beta ahora, eh... Eh... estamos grabando la beta ahora mismo, y creo que no vais a poder disfrutar de la beta más, hasta la salida del juego, que es el día 15, pero bueno, no pasa nada, han alargado la beta, hemos podido jugar un poquito la beta, y hemos podido comprobar cómo funciona, pues bueno, pues este videojuego tan bonito como es, pues bueno, pues el Jump Force, realmente es brutal, es un juego para la espera del Project Z, que está muy bien, para la espera del Xenoverse 3 estaría también realmente, realmente bien, pero tiene un modo historia, y lo vamos a jugar en el canal, porque creo que realmente es brutal el modo historia, y creo que debéis de saber cómo es el modo historia. Subiremos vídeos de unos 15 minutos aproximadamente, espero que estemos el día 15 ya posicionados en nuestra nueva casa, ¡y vamos a ir con Freezer! Ahí lo tienes. Cuidado, eh, Freezer. Cuidado. Me encantan los gráficos de Luffy. De Luffy the Monkey, eh, me encantan. Venga, ronda 1. Puedes pegarme si quieres, eh. Puedes pegarme. Me voy a transformar en Golden, así que... Me metes un puñetazo. Perfecto. Yo voy a recargar el ki de mientras. Me puedes meter el puñetazo que quieras, eh. Luffy. Perfecto. Méteme el puñetazo que quieras. Genial. Párteme la cara. Párteme los muebles. Párteme los muebles. Perfecto, párteme los... Que nosotros queremos enseñar el Golden, ¿vale? Y cuando tengamos el Golden, te parto la cara. Cuando tengamos el Golden, te parto la cara. Te parto los muebles. I break your face. Te parto la cara y te la dejo como un libro, ¿vale? Perfecto. La Estadua de la Libertad, no sé qué pinta Namek. Sin comentarios. ¡Ojo! 100% de poder. Freezer, 100% de poder. Vamos a ver si podemos utilizar el Golden. Madre mía, estoy topado. Dame, va. Vale, nada. Utilizando el 100% de poder no podemos utilizar el Golden. ¿Vale? Vale, utilizando el 100% de poder no podemos utilizar el Golden, pero me puedes pegar de hostias otra vez. Y me rellenas la barra, compañero. Venga, dame. Dame, 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 dame. Va, gáname, gáname, gáname. Gáname, gáname, gáname. Me urge que me ganes. Me urge que me ganes. No pasa nada, no pasa nada. Pégame. Dame, 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 dame. ¡Uy, qué guarro eres! ¡Qué guarro eres! ¡Ahí, ahí, ahí, Sanicella! Me estoy dejando, ¿eh? Me estoy dejando a ver si se me lleva relleno la barra. Vale. Tranquilos. Media barra. No pasa nada. Combate ronda 2, ¿vale? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Perfecto. Uy, no te he dado. Uy, 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 uy. Ahí te he dado, ¿eh? Va, dame. Dame que quiero el golden. Dame que quiero el golden. Venga, cáscame, cáscame, cáscame. Uy, uy, Sasuke. Qué bueno eres, qué bueno eres. Toma. Venga, va, cáscame. Cáscame. Vale. No me van a ganar, ¿eh? Lo tengo controlado. Vale. Qué bueno eres. ¡Kondo a enjiro, Camone! Venga, pégame. Va. La ropa y los escenarios son realmente brutales. Vamos. Dame, dame, cáscame. Perfectísimo. Pues vamos allá, chicos. Golden Freezer, para todos vosotros. Os lo presento. Os lo presento. Además, ¿dónde está el compañero? Ojo, ¿eh? Ojo. Mira, ahí va Origemamoru. Perfecto. Ronda final. Aquí te voy a partir ya la cara. Toma. Y aquí ya viene siendo lo que viene siendo la rotura de cara padre, ¿vale? Atención, porque esto os va a encantar. Vale. Disco mortal. No te he dado. Ojo que me gana, ¿eh? Ah, no, no, no. Están ahí los discos. Los discos pegan fuerte, ¿eh? Eh, Freezer, Freezer. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos. El Golden... Lo bueno que me gusta es que las transformaciones no se cortan. Bueno, 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 bueno. Pero eso, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala, hala, hala, hala! Vale. Vale. Pégame, 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 pégame. Pégame, 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 pégame. Me da igual que me pegues. Vale. He ganado. Lo he reventado. Lo he reventado con el Golden. Increíble. Increíble este videojuego. Realmente brutal. Me encanta este videojuego. Pues, Ayans, hasta aquí el video de Golden Freezer. Hemos tenido a Goku, Super Saiyan Blue, Vegetta, Super Saiyan Blue, Golden, Freezer, Freezer-sama. Y ya en los siguientes videos intentaremos probar a Luffy e intentaremos hacer cositas. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme visto en June Force. Una vez más, lamentablemente, la beta se acaba. Queda nada para la beta. Tres minutos para que se termine. Así que ya damos por finalizado la beta de June Force, por así decirlo. Creo que habéis tenido el video en lunes, miércoles y viernes. ¿Vale? Lo habré programado para el lunes, miércoles y viernes. Y nada, Saiyans, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!